Hola mi gente, bienvenidos todos a una serie pensante, esta vez para mostrarles las imágenes de un grupo de religiosos dentro de Camagüey cantando alabanzas por la libertad también. Esto demuestra que la gente realmente si quiere un cambio y que ya se le fue de las manos de manera absoluta a la dictadura. Así que es una cuestión de tiempo que el cambio se consigue y cuando digo de tiempo no creo que se extienda mucho en ese espacio. Así que sin más, les dejo con las imágenes y les saludo. Es un canto profético, es un canto profético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!